Porque tenía dos marcas encima El juego que es Derrick García Sale ahora por adentro Fati que se manda como una especie de 10 Con el 10 en la espalda Haciendo también la posición del enganche Ahora se mete adentro a buscar como delantero Piro Mero pasa por Sergi Roberto Que se descuelga Es el bueno de la mincha mal El juego que viene de Pedri Para que le quede el espacio Pedri con derecha No, con la mente filtrita para Pedri ¡Gol! ¡Eso es lo que hace falta! ¡Barcelona, Barcelona! Sergi Roberto fue quien pudo dar el... ¡Gol! El 20 y el gol de Pedri ¡Barcelona 1! ¡Cadixero! ¡Qué gran pase! ¡Qué gran pase! ¡Qué gran pase de Gundo Dan! ¡Qué gran pase romper la línea! Lo hemos dicho todo el partido, señores Lo hemos dicho todo el partido Fuerza Tenerife ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande, Pedri! ¡Qué espectacular el pase! Sergio Roberto que rompe líneas en conducción también Fuerza Tenerife, qué bien, Pedri ¡Gundo Dan, eh! ¡Gundo Dan con ese espectacular pase! Pedri que por poco no lo alcanza Y se tira con alma, corazón y vida Para rematar de zurda Y finalmente uno de esos tiros Ha logrado sobrepasar a Ledesma Que ha sido la estrella de este partido Hay que decirlo Mira como la apuntea el 22 Porque fue una pared Verdaderamente la jugada empieza con Pedri Y termina con Pedri, eh Es una pared espectacular Y de zurda, eh Ahí dándole como puede Es la única manera de batir este portero Es un gol muy importante Es un gol muy importante Un gol Porque a chica bien Ledesma, eh Pero Pedri Por el amor de Dios ¡Guau! Se levanta las piernas Era la única manera de hacer un gol, eh La única manera, eh ¡Gracias! ¡Gracias!